Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy martes a Libera la Alvía. El secretario de Gobernación sostuvo una reunión con el gobernador Javier Duarte de Ochoa luego de los hechos ocurridos el pasado 20 de septiembre. Fue puesta en marcha el sistema de registros para mexicanos en el exterior que propuso la Secretaría de Relaciones Exteriores con el fin de facilitar la asistencia en los consulados. México rechazó la eventual presencia de tropas estadounidenses para combatir al crimen organizado después del que el precandidato presidencial de Estados Unidos, Rick Perry, lo propusiera. El jefe del Estado Mayor en Honduras planteó la necesidad de generar un desarme general en el país. El número de indocumentados deportados de Estados Unidos a México y que regresan de México a Estados Unidos ha aumentado debido a que la mayoría consideran su casa en el territorio estadounidense, publicó The New York Times. Liberal del Sur, periodismo trascendente.